Vamos a ir saliendo con un rock and roll potente, una característica de sonido de Caín, bailando. Caín, bailando. Cierras, pandemia, crisis nuclear, nadie confía en nadie, no hay ni una verdad. Tú y yo bailando en el final, dando a sus ojos sobre la minciudad. Tú y yo bailando en el final, dando a sus ojos sobre la minciudad. Tú y yo bailando en el final, dando a sus ojos sobre la minciudad. Tú y yo bailando en el final, dando a sus ojos sobre la minciudad. Tú y yo bailando en el final, dando a sus ojos sobre la minciudad. Tú y yo bailando en el final, dando a sus ojos sobre la minciudad. Tú y yo bailando en el final, dando a sus ojos sobre la minciudad. Tú y yo bailando en el final Con los escombros de la gris y una Tú y yo bailando en el final Sobre la cuna de la diversidad ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias Este tema se lo dedicamos A los de Dominga, pa' que el gente hueán se convenza Que no vamos a permitir que pongan su hueán ¡No, Dominga! ¡Progreso! Nunca de nada más en mi cabeza Dejé las cartas sobre la pieza Pero que tú te sos y sin hacer ruido No era nada ¡Pero pudo vencido! El ritmo infantil no se detiene Es un ritmo ciego que se nos viene ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Vale más que te lavado que siempre ando ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! A otro perro con ese hueso ¡Progreso! 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 A otro perro con ese hueso ¡A otro perro con ese hueso! ¡Progreso! Te rompió tu cráneo, te hacen parte del rebaño. Prefiero decantarte, te lo repito. Cuando miro, te escucho gritos. Mirando el paso, mirando el cielo, con mi tortuga y mi sucio. Te mando el cuerpo, que le beso. ¿Qué tanto mata es el progreso? ¡Qué es el progreso! ¡Qué es el progreso! ¡Qué es el progreso! Aún no he muerto por unos peces, y tanta muerte por unos besos. Esto es mentira. ¡No progreso! Gracias. Muchas gracias, buenas noches. ¡Nos vemos pronto!